Iboru, Iboya, Ibocheche. Bienvenidos a un nuevo episodio de los orichas. Y hoy hablaremos de Orula. Orula, ¿quién es Orula? Orula es el oricha adivino, el padre de los secretos. Él revela presente, pasado y futuro, para que todos nosotros podamos caminar en el camino del bien, de nuestro destino. No tiene hijos directos. Sus hijos son escogidos entre los varones, hijos de los otros orichas. Así que esta vez la pregunta será un poco diferente. ¿Sois varones, sabios, inteligentes, con un gran sentido de la moral, una guía y ejemplo para los demás y una gran intuición? Bueno, a lo mejor tienen un camino a Ifá. O sea, pueden ser escogidos por Orula para ser sacerdotes. Pero lo vamos a descubrir juntos. Orula representa la sabiduría, la inteligencia y la intuición. Cuando los Dumares creó el universo, Orula estaba ahí como testigo. Por eso él sabe todo. Orula es el profeta de la religión. Su culto viene de la ciudad de Ilé y Fe. Y su nombre en Yoruba significa, solo el cielo sabe quién se salvará. Orula está en la tierra para guiar a los hombres. Quien acepta sus consejos superará los obstáculos. Pero quien los ignora tendrá que vivir en las dificultades, los osombos. Todos los que hacen la ceremonia de Orula reciben un camino a seguir, consejos de vida. Las mujeres son apetebí, una especie de sacerdotizas. Y los hombres vienen escogidos para ser babalabos, sacerdotes de Ifá, padres de los secretos, encargados de comunicar a través del oráculo, los mensajes de Orula al ser humano. Orula habla a través de su oráculo. Él está conectado con todos los espíritus de los sacerdotes difuntos y conoce todas las cosas. A su lado siempre está Osu, pero también tiene una conexión muy grande con Echo, la energía primordial del movimiento de la existencia. En Cuba, Orula está sincretizado con San Francisco de Asís. Sus colores son el amarillo y el verde. Se saluda Iboru, Iboia y Bocheche. Todos sus hijos llevan un ID, una pulsera, a la mano izquierda, que representa el pacto de Orula con la muerte para proteger a sus hijos. Iboru, Iboia y Bocheche significa que el sacrificio sea bendecido y aceptado. Pero vamos a ver por qué. La leyenda dice que Olófin había llamado los sacerdotes hijos de Orula para adivinar tres cosas. Pero nadie adivinaba y Olófin estaba muy furioso y los castigó. El último que mandó llamar fue Orula. Orula empezó su camino para llegar al palacio de Olófin. Pero mientras andaba encontró una joven mujer que cortaba la madera. Él le preguntó cómo se llamaba y ella respondió Iboru. Ella le dijo que para Olófin era muy importante ver parir la mata de plátano. Orula le agradeció y le dio a Die y Obo, una gallina y dinero. Más adelante encontró otra joven mujer que estaba lavando en el río. Ella le dijo que se llamaba Iboia. La mujer dijo que Orula había encarcelado a muchas personas, todos sacerdotes. Orula la agradeció, le dio los mismos regalos que a la otra y siguió su camino. Por último, encontró una tercer joven mujer que iba hacia su casa. Ella se llamaba Ibocheche y le contó que Olófin quería casar a su hija. Orula la agradeció y le dio los mismos regalos que a las otras dos. Por fin, llegó al palacio de Olófin. Olófin lo recibió y nada más entrar le dijo ¿Qué tengo en mi cuarto? Él le contestó, una mata de plátano que está por parir. Olófin, sorprendido, le pidió cuál era el secreto que tenía que adivinar y Orula le contestó, el secreto es que usted quiere dar su hija en esposa y como nadie adivinó, encarceló a todos mis hijos. A ese punto, Olófin, contento, premió a Orula y liberó los prisioneros. Y cuando Orula estaba por irse, lo saludó y Orula le dijo que desde ese día, para saludarlo, habría tenido que decir Iború, Iboia, Ibocheche. Sucesivamente, Orula se casó con las tres jóvenes mujeres, que habían sido la causa de su suerte. Orula tiene todas las respuestas, porque él es la sabiduría divina en la tierra. Y bueno, muchas gracias por haberme seguido. Nos vemos la semana que viene con los orichas. Mucho che y bendiciones a todos.